El miedo no sirve, te deja sin fe, la agresión, la bronca no dejan que de ser, nada más que amor necesitamos para más. Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Mitad de semana, miércoles, ¿cómo arrancaron la semana? Supongo que están con toda la energía ahí, a full y re positiva. Bueno, aquí en Buenos Aires, otra vez verano, ¿cómo les explico? Exactamente 34 grados de sensación térmica. Pero bueno, el alivio, dicen que llegará mañana con la lluvia. El alivio, el alivio también llega, ¿sabes cuándo? Cuando nos animamos a compartir lo que nos pasa. Y esa mochila cargada de problemas, cargada de preocupaciones, que a veces no son tantos, y quizás parecen, ¿no? Parecen por el peso, parecen por eso, porque no los compartimos. Cuando nos abrimos y compartimos lo que nos pasa a esa mochila, poco a poco va bajando. Poco a poco vamos sacando las tensiones y esa energía que tiene que estar siempre llena de luz, vuelve otra vez a su posición inicial. Por eso, porque este programa se trata de compartir la mejor energía, vamos a arrancar de esta manera. Como en un cuento infantil, la he llevado en mis sueños, anoche la volví a sentir y se cumplió mi deseo. Se deshizo por mi piel, me alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel, he dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel, he dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien. Se deshizo por mi piel, me alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel, he dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien. Se deshizo por mi piel, me alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel, he dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel, he dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien. He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel, he dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien. Para que mañana se acuerde bien. Hola, soy el San María de Lejalde y yo también estoy a solas contigo. El San María de Lejalde va a estar el 19 de marzo, dentro de muy poquito. A las 9 p.m. presentando su espectáculo Jazz y otros amores, en el club social Miraflores. Así que a todos los turistas, a todos los que estén transitando por esa hermosa ciudad, bueno, es una gran oportunidad para escuchar esta gran voz. Estamos a solas, vos y yo, yo sintiendo un ruido que no sé de dónde viene, ¿vos lo sentís? Y estamos en vivo, claro, este programa además se ve por www.radiosonica.com.ar Seguimos disfrutando de este compartir. En el próximo bloque, el invitado de hoy es Ezequiel Rocha. Bailando van las hojas secas, bailando van entre molinos. El viento las arrastra y lleva, ¿cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar palomas. Así intento alcanzarte y pasas, te viajé por mi corazón. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué? Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. Y tú, ¿dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada, sufriendo porque no te aman, desesperada como yo. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. Sillas vacías, vasos usados, cuentas vencidas, cuarto cerrado. ¿Por qué? Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. Porque el amor es incurable, porque el amor es incurable, es imposible olvidarte, no sé por qué. Porque el amor es incurable, porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable, es imposible olvidarte, no sé por qué. Porque el amor es incurable, porque el amor es incurable, no sé por qué. Y ahora, bueno, con el invitado que había, bueno, ya presentado. Por todas las redes, este gran intérprete, este ser tan especial, porque el tema es, no solamente ser un gran artista, ¿no? Sino además, el ser humano es lo que importa, por lo menos a mí me importa. Me importa que ambas cosas vayan de la mano, el artista y la persona que baja del escenario. Por eso, bueno, aquí lo tengo, sin más que esperar, a Ezequiel Rocha. Bienvenido mi querido Ezequiel. Hola, Ale, Ale. Gracias por invitarme de vuelta. ¿Cómo le va? ¿Qué dices? Bien, acá, nos vemos desde diciembre, que viene a la radio, ¿te acordás? No, nos vimos antes, estuvimos en la rosa náutica. No, no, pero digamos que no, aquí en la radio. Ah, no, en la radio sí, sí, sí. Así que feliz de que me hayas invitado otra vez acá, siempre es un placer. Ezequiel, hablando de la rosa náutica, yo no sabía que teníamos una rosa náutica aquí en Buenos Aires. Sí, sí, muy linda. Es muy linda, es muy linda, pero de todas maneras, y como decíamos fuera del micrófono recién, bueno, uno extraña... La rosa náutica allá. La rosa náutica, las playas. Extraña las playas de Lima. Sí, sí, sí. Igual ahora con cada amigo que hago, amiga que hablo allá, a Lima ya hace tanto, tanto calor, así que... Bueno, estamos parecidos. Y acá también, no tenemos mucho que extrañar. Claro, claro. Pero bueno, lo hermoso de ese país, ¿no? Y de esa costanera maravillosa, esa costa verde, para transitarla sin limitaciones, ¿no? Sí, además con ese paisaje interminable, ¿no? Y esa ciudad que te recibe, ¿no? Siempre con los pasos abiertos. Es una linda ciudad. Es una hermosa ciudad. Me gusta mucho. Así es. Un lindo país. Le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, porque son muchos los amigos tuyos, míos, nuestros. Claro, los amigos en común. Este, allá, que es a las 3 de la tarde, allá. A las 3 de la tarde. Ahí posté ahí, a las 3 de la tarde, así que a todos los que nos estén escuchando allá en Perú, un gran saludo acá desde Radio Sónica, en las olas, vos y yo. Y además viendo, porque te están viendo. Ah, ¿me están viendo? Ah, bueno, saludos. Buenísimo. Ese, contame un poquito, ¿cuándo fue que vos sentiste que lo tuyo era la música? Uy, este, ¿sabés qué tarde? Porque yo me dediqué en la música bastante más tarde de lo que usualmente la gente que se dedica a la música o que abraza la carrera del cantante o el músico como profesión. Este, te digo que después de los 20 años, más o menos, yo me dedicaba más a las artes plásticas y iba por ese lado, por el lado más de la... De la pintura, ¿no? De la pintura y del refugio atrás del lienzo, ¿no? Y este, y de no estar tan expuesto o salir ante un público, ¿no? Este, te digo que a veces era extraño. Qué loco, claro. Y ahora, bueno, puedo hacer las dos cosas. Pero, este, la música me... Sí, ya 19, 20 años empecé a como a estudiar un poco más, ¿no? Siempre me gustó y un poco tocaba la guitarra, pero no la hacía en forma profesional. Y, ¿y con qué canción arrancaste? ¿Cuál fue tu caballito de batalla? Que lo tenemos todos. Sí, me gustaba mucho, este, a mí el cancionero de Mercedes Sosa, ¿no? Me encantaba. O sea que era bastante, digamos, seguidor de lo que ella iba proponiendo en cada disco, ¿no? A raíz de que, bueno, sale como una cantante folclórica, después se abre al mundo del rock, el pop, el mundo internacional, siempre con ese estilo tan personal y tan propio y único y esa manera de decir y emocionar como nadie casi tiene. No, tal cual. Entonces yo creo que un poco sus canciones me fueron moldeando, que en definitiva es lo que uno terminó siendo hoy en día, ¿no? También, después de pasar por muchas etapas, después de estudiar, estuve estudiando mucho canto y después, bueno, acá es un país que en un momento se audicionaba mucho, para lo que eran teatros, teatros musicales, estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Y tuve la suerte de ir quedando en varios espectáculos así de carácter teatro musical, lo que se llama ahora, que ahora está tan en boga. Y ahí también uno se fue formando, ¿no? Ahí fue como que hice también otro camino. Y se hace camino al andar. Se hace camino al andar, como decía Serrat. Tal cual. Pero creo que todo es un círculo y siempre se vuelve a los primeros amores. ¿Y qué tema? ¿Qué tema te viene ahora como para regalarles a los oyentes? Hay una canción de Peteco, Peteco Jarabajal, que está dedicada a las madres. Vamos a hacer un poquitito, se llama Como pájaros en el aire. Uy, qué belleza. Creo que es de las primeras canciones que escuché del folclore ya más de proyección y de la cual quedé completamente enamorado, esa canción. Vamos entonces. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, 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 oh. A solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música. Y acá estamos. ¡Guau! ¡Qué belleza! De tema y además... De peteco. De peteco, claro. Y además, bueno, lo que yo siempre digo, el artista tiene que transmitir, saber transmitir, y esto sucede cuando sentimos lo que cantamos, cuando sentimos lo que decimos. Cuando sentimos y cuando nos comprometemos también, yo creo, porque en definitiva siempre las canciones tienen algo de nosotros también, en el cual tenemos algún punto de contacto, alguna proximidad, algún acercamiento a la propia historia, por más que la historia no nos pertenece a nosotros, no ha sido escrito para cada una persona en particular. Hablando de la propia historia, ¿cómo te explico? Bueno, yo estuve y les cuento a todos los oyentes, este Azolas es un Azolas totalmente, con este amigo tan querido mío, y me doy ciertos permisos, porque es como estar en casa, ¿no es cierto? Como estar acá, nos falta un cafecito, así, y ya estamos. Sí. O un buen pizquito. ¡Uy, no! El pizquito es lo más. ¿Cómo te explico? Que sí, que sí, daría para eso. Yo me quedé muy conmovida en el día de ayer, cuando me invitaron a ver nuevamente la historia oficial. El 24 de marzo, gente, vuelve a estrenarse, se reestrena la historia oficial, que es la película más premiada del cine argentino, con sus protagonistas, Norma Leandro y Héctor Alterio, y con la dirección de Luis Puenzo. Luis Puenzo que en muy poquitos días, quizás solo cinco, estará aquí, en este programa, para contarnos, bueno, sobre esa filmación, sobre todo lo que significó en esa época tan, tan complicada, difícil de poder filmar, además, una historia que dejaba con tanta impotencia a tantos seres, ¿no? De la Argentina. De manera que, bueno, maravillosa la imagen, renovada imagen, han digitalizado el sonido, además, y la película realmente está buena volver a verla. Sobre todo, bueno, en mi caso, que yo era muy pequeña en ese entonces, y ahora uno tiene otro tipo de visión, y además la madurez de los años, de la experiencia de vida, que hace que, bueno, uno lo vea desde otro lugar. Entonces, el 24 de marzo, se reestrena la historia oficial, una historia que quedó en la memoria de todos, de todos los argentinos, y que sigue vigente cada vez que vuelve y se recupera, en realidad, se recupera un nieto, un nieto desaparecido. Estamos en casa, gente, y estamos por la radio número uno, por Radio Sónica, compartiendo, como siempre, lo mejor, desde el amor, desde la cultura y desde la música. Estamos en casa, gente, y estamos por la radio número uno, por Radio Sónica. Y cuando gritas y en el eco hay otra voz Son amores, los amores Emociones en silencio, sentimiento y caricias después Son amores para siempre No es un siempre para un rato Y es un curamento que pueda romper Amén Vuelven al encuentro cada atardecer Cuando más se agrada el corazón Mezcla la emoción con un cafecito express Se quedan viendo, no se oye ahí ni una voz Son amores, los amores Emociones en silencio, sentimiento y caricias después Son amores para siempre No es un siempre para un rato Y es un juramento que pueda romper Los amores mandan cartas Los amores duermen juntos Los amores no se olvidan jamás Son amores Son amores Son amores Los amores Emociones en silencio, sentimiento y caricias después Son amores Son amores Para siempre No es un siempre para un rato Y es un juramento que pueda romper Amén Soy Silvia Montanari Y yo también estoy a solas con vos A solas Vos y yo Con Alejandra Lafera Recorriendo Buenos Aires ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Y bueno, una de las opciones De las tantas opciones que tiene Buenos Aires Es ir al teatro y apoyar Claro que sí A nuestro teatro argentino Gente, tengo entradas para regalar Los Sopas Los viernes a las 20.30 En Avenida Corrientes 1551 Con dirección de Sebastián Bausá Y la producción de Leonardo Prestia Y también tengo entradas Para Los Grosos En el espacio recuperado Que está en Perón 1251 De manera que si ustedes quieren Gozar de un excelente teatro Bueno, llamen ya al 5252-2241 Este es el teléfono de Radio Sónica Y dejando su número de documento Nombre y apellido Tendrán acreditadas las entradas En boletería El teléfono de la radio Entonces es 5252-2241 Y aquí seguimos Compartiendo esta energía maravillosa De música, de amor, de luz Y entonces decíamos que No te habías definido Al principio era folclore ¿No es cierto? Al principio empecé un poco Sí, más pop, folclore Bueno, por esas cosas Después ingresé en el teatro musical En la comedia musical Las audiciones de Pepe Las audiciones de esa época Después hicimos un espectáculo Me acuerdo Que nos Me llamó Un amigo mío Un director Un gran director Peter McFarlane Hicimos unos espectáculos De comedias musicales Como un popurrí De las grandes comedias En el teatro Lo que es el multiteatro ahora Que antes era el Blanca Pues está Ajá Hicimos un espectáculo Que se llamó Brotway 2 Y ahí Que lo hicimos por dos meses A ver Y quedamos como un año Haciéndolo Fue un exitazo ¡Qué bueno! Tapa de la nación De todos los diarios Del éxito que tuvo De todos O sea Y este La verdad que bueno Ahí empezaron caminos ¿No? De la música La música te va llevando Yo creo que la música Te va eligiendo Por donde llevarte también ¿No? Este Y te va devolviendo También a donde quedarte Los años que te quedes Es muy loco Ahí por recorrer Pero es cierto Eso que estás diciendo Y este Yo creo que el tema Es hacer música ¿No? Y como todos los músicos Los cantantes Yo no soy cantante En realidad Este Siempre Siempre hay propuestas Que aparecen Que aparecen O sea Este En donde uno pueda Poner su voz Y armar un espectáculo ¿No? Entonces este Y cuando uno menos lo piensa Porque lo que vos decías De que te deja llevar Claro Es cierto Porque muchas veces Uno programa Voy a hacer esto Voy a armar tal proyecto Y no te sale eso Estamos hablando de éxitos Entonces Yo te agradezco Este disco Que vos me estás trayendo Y que lo voy a mostrar A los que están viendo el programa Ese es un disco Mira Este Porque la otra vez Te había traído El de Con Alma de Chabuca Granda Que es el que se editó en Lima Con muchísimo éxito Y bueno Es un disco Que saqué hace años Sacamos acá hace años Este Con una guitarrista Y cantante Barrio Pascual también Y que también nos dio Muchísimas satisfacciones Porque lo entrenamos Me acuerdo En clásica y moderna Pero estoy hablando Hace como más de 10 años Pero además Hay una selección acá De temas hermosos Y sí Porque es un homenaje A los músicos argentinos también Claro Este Y tenés un poco de rock De pop De tango De folclore Así que también Es un disco ya viejo Pero A veces cuando uno saca Un nuevo disco También todo lo demás Se empieza a activar ¿No? Bien Claro Todos los demás discos Vienen a humear Ahí atrás Todo se activa Es una cadera Es una cadera Por eso tenés Una mochila de música Un bagaje de música Que uno trae Y este Y está bueno Lo que te decía yo Hablábamos de los éxitos El éxito del presente Vos hace muy poco tiempo Este Has Bueno Grabado dos temas Muy interesantes E importantes Además en tu vida ¿No es cierto? Que es Con Alma De Chabuca Grande Sí Un disco que trajo Hasta sigue dando Muchas satisfacciones Y ahora estás a full Con esa difusión del disco Ahora estoy acá Por eso Este Uno tiene muchos hijos Son hijos de música argentina Y este es el nuevo De Con Alma De Chabuca Grande Que la verdad Que es de una satisfacción Enorme allá en Lima Y la sigue dando Pero siempre es bueno Volver a su país Uno Y mostrar un poco Lo que está haciendo Afuera En el extranjero ¿No? Claro Así que estos dos meses Estuvimos un poquito Difundiendo Este disco Que es el gran homenaje A la compositora Latinoamericana Y peruana De Chabuca Grande ¿No? Que ha sido también Tan querida Acá en este país ¿No? Y ella que venía muchísimo Aquí a su presentación Ha vivido acá un tiempo también Así que este Difundiendo un poco Esa Esa gran compositora De música Latinoamericana Pero siempre con el toque Nuestro No 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 Un toque argentinísimo Pero además Un toque Que tiene que ver Con Ezequiel Con Ezequiel Rocha Que ahora nos va a regalar Un tema más Dale Vamos a hacer Vamos a hacer algo De este disco Una canción Que se llama El Surco Dentro de un surco abierto Y germinal Un lucero De infinita soledad Y con una canasta Le vi regal Con agua De un arroyo De oscuridad A Malaya La siembra Se echó a perder Y el agua del arroyo Se echó a correr Al lucero Al lucero le gusta La claridad Y al agua del arroyo La libertad No dio fruto El lucero Se fue a alumbrar Y el agua del arroyo Le fue a cuidar Y así se fue el arroyo Y así se fue el lucero A su claridad Y así se fue el arroyo A su libertad Y así se fue el arroyo A su libertad De clarinar 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 Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cecilia Barraza y estoy aquí a solas, pero no tan a solas. Estoy acompañada de mi amiga Alejandra Lafer en este programa que realmente para mí encerra muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y mi querida amiga Cecilia Barraza va a estar el 15 de julio, esto te lo cuento con bastante anticipación para que vayas agendando y no te comprometas, ¿por qué? Porque en el Gran Teatro Nacional Cecilia va a festejar sus 45 años de carrera artística. Esta gran artista, cómo explicar lo que es Cecilia Barraza, amada por el público, porque tiene que ver con esto que yo hablaba al principio, cuando también comentaba cómo es Ezequiel, comentaba lo que debería ser un artista, igual a ser humano, y ser humano igual artista. La humildad de Cecilia Barraza es increíble, es una mujer amada, amada realmente, yo he salido a caminar con ella y la gente es increíble, las demostraciones de afecto que tiene. Gente agendando entonces, 15 de julio, ¿sí? El Nacional, Teatro El Nacional, y esto es en Lima, Perú. Bueno, seguimos compartiéndolo mejor y en, a ver, en este, en esta etapa de éxitos, seguimos grabando nuevos materiales. Sí, estamos acá viendo algo de, a la otra vez tuve como una propuesta, una idea, empezar a grabar algunas cosas de Ladia Piazola. ¡Qué bueno! Así que estamos ahí, sería lindo, porque a mí, bueno, Ladia Piazola, realmente que también he cantado en su momento. En Lima estoy cantando mucho, este, Piazola, ¿no? Sobre todo. Y tienen que ver mucho con tu manera de sentir. Sí, o sea, bueno, lo que uno, no es cierto, va adquiriendo a medida que uno va escuchando música canada en su país, este, todo después uno lo puede transmitir. Tal vez uno lo transmite también de afuera con, afuera con una fusión y un enriquecimiento también de otros, de otros, este, instrumentos, ¿no? Como puede ser el cajón peruano, ¿no? Exacto, claro. Hay guitarras peruanas que son unas maravillas y entonces uno empieza a hacer esa fusión que, sumado al bagaje que uno trae, ¿no? A la historia que uno trae, se suman ahí para hacer algo, tal vez, nuevo, ¿no? También, que eso es interesante. Ezequiel, la gente que está escuchando la radio está diciendo, ay, pero yo quiero escuchar, quiero tener el material de Ezequiel, ¿cómo puedo hacer? Bueno, con alma de Chabuca Granda, en este momento no hay edición todavía en Argentina, pero sí uno lo puede bajar de todo lo que es digital, que es iTunes, Google Play, Spotify, también lo pueden escuchar ahí al disco casi gratuitamente. Así que todos esos medios iTunes, Spotify, Google Play, se pueden escuchar el disco que se llama Ezequiel, con alma de Chabuca Granda. Así que, y está bueno porque hay dos temas inéditos que no se grabaron nunca de Chabuca, o sea, ni siquiera Chabuca los grabó y me los cedió gentilmente su hija Teresa Fuller Granda para este, me los pidió de grabar en este disco. Así que, muy lindo porque le hemos puesto bandoneón y un bandoneón argentino que es Nicolás Perrone, un gran bandoneonista argentino, y también con el violín de Quique Condomí, que son músicos argentinos. Así que ahí está la fusión que uno tanto extraña de su tierra. Si hay algún productor que esté escuchando la radio, a ver, ¿cómo hace para contactarse con vos? Conmigo se puede contactar al mail eserproart.gmail.com, eserproart.gmail.com, o si no por la página oficial, Ezequiel con alma de Chabuca Granda, que es una página pública. Ezequiel con alma de Chabuca Granda, y ahí estamos recibiendo todos los mensajes, inquietudes, quieren saber del disco, en esa página está colgado todo el espectáculo que hicimos, en el cual viste vos. Sí, que fue una maravilla. Ahí en el auditorio Centro Cultural Oliver San Isidro, a teatro lleno, con Teresa Fuller, la hija de Chabuca, en el escenario, presentando las canciones, o sea, y bueno, ahí estamos gestionando traer el espectáculo para acá, ¿no? Vamos a ver si ojalá este año lo podamos traer. Bien. Si Dios nos ayuda, lo traemos. Seguramente, seguramente que sí, que el universo conspirará para que todo se dé. Gente, yo les cuento que la nueva programación de la radio va a ser presentada con una transmisión en vivo, de manera que todos tienen la oportunidad de poder presenciar esta transmisión. Esto va a ser este sábado, sábado 19, en Palermo, Serrano 1327, y arranca a partir de las 4 de la tarde, 16 horas hasta las 21, radio abierta para todos, transmisión en vivo, y ahí estaremos, todos los programas para decir presente, en esta nueva programación de Radio Sónica de este año 2016. Estamos a solas, vos y yo. Cada 23 de enero, cada 23 de enero, verte llegar otra vez. La vida a veces te da la espalda, pero está bueno seguir, poner el pecho, poner el alma, para aprender a vivir. Siempre esperé una palabra de amor, el 14 de febrero, siempre busqué algún rayito de sol, que me dé en el corazón. Bendigo la luna, bendigo el silencio, que fue nuestro abrigo, bendigo el momento de haber decidido, la vida es toda para mí. Dejarme llevar, buscando esos sueños, dejarme al azar, cuando sople el viento. Bendigo la suerte de haber decidido, la vida es toda para mí. Siempre esperé una palabra de amor. Siempre esperé que caiga del cielo alguna estrella fugaz, que me señale el camino de tu corazón, para salirte a buscar. Siempre esperé una palabra de amor El catorce de febrero Siempre busqué algún rayito de sol Que me dé en el corazón Bendigo la luna porque fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo el momento de haber decidido La vida es toda para mí Déjame llevar buscando esos sueños Déjame abrazar cuando sopla el viento Bendigo la suerte de haber decidido Correr al riesgo de vivir Y la vida te da señales A veces al oído A veces a los gritos Y me pregunto ¿Cuántas habré dejado pasar? Pero aquí están sueños Sueños que si uno los corre a veces Se hacen realidad Bendigo la luna que fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo la suerte de haber decidido Correr al riesgo de vivir Lo mejor de esta vida Es buscar ser feliz Hola, soy Nora Carpena y estoy a solas con vos A solas, vos y yo Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música Y bendecir Bendecir lo bueno que llega Lo malo que llega Bendecir Porque por algo llega, ¿no es cierto? Siempre es para crecimiento Siempre es para evolución Siempre es para darnos cuenta Y lo importante también es No discriminar No dejar a nadie afuera Ya sea por el color, por la edad En fin, hay tantos absurdos en este plano terrenal ¿No? Que por eso me gustó muchísimo El título de tu espectáculo Sin Fronteras Me encantó Sin Fronteras Gracias por venir a vernos Otra vez Cuando lo leí me encantó el título Y fue maravilloso ese espectáculo Que fue en La Rosa Náutica En La Rosa Náutica Aparte es un espectáculo que no hacía Hace mucho tiempo que no hacía Acá lo habíamos hecho hace ya como 5 años atrás En Lima fue uno de los primeros espectáculos que presenté Primero ese, después un homenaje a Mercedes Sosa Pero Sin Fronteras La verdad que nos dio muchísimas satisfacciones allá Hicimos muchísimo recorrido por todo Lima Y por todo Perú Así que fue lindo volver a presentarlo acá Y estás viviendo mitad aquí, mitad allá Sí, estos años estuve más que nada allá Pero esta vuelta estuve acá casi ya 3, 4 meses que estoy acá Además viendo un poco familia también Pero bueno, siempre con la pasión de tocar y presentarse Aunque uno no se presenta tan tanto Como si realmente venís con la idea de presentarte Y armar ya una gira o algo más grande Tuve el placer de poder estar tocando en algunos lados Y bueno, reuniéndome de vuelta con un público Que la verdad que estuvieron llenos los lugares O sea que eso también está súper agradecido Porque estaba lleno la Rosa Náutica No, a full total O sea que uno siempre viene con el miedo Bueno, irá a alguien, no irá a nadie Y también, bueno, yo como crítica Que soy una observadora total Veía la cara de, a ver Estoy descubriendo un artista nuevo En la gente, ¿no? Estoy, porque lo veías, ¿no? La gente incluso después al final del show Se acercó a felicitar Sí, sí, sí Y aparte habíamos armado un show un poquito más arriba Que ese show Porque pensamos, bueno, la gente por ahí no sé Si se va a conectar tanto Y al final le dije a mis músicos en ese momento Diego Norris, un guitarrista excelente Y Manuel Zambrano Que son guitarristas, músicos peruanos que están aquí, ¿no? Pero estaban por un ratito porque ellos viven No, porque ellos viven acá Están estudiando Y me lo recomendó, Diego Norris Me lo recomendó Miriam Quiñones Miriam Quiñones es una gran cantante Se llama Peruana Que también vive un poco acá Y gentilmente, generosamente Me lo recomendó a Diego Y encontré la horma de mis zapatos Porque es maravilloso como guitarrista Entonces uno puede volver a Lima Y lo mismo Manuel, ¿no? En la percusión Puede volver tranquilo Y ya desde allá Por ahí ya generar las presentaciones Sabiendo que uno ya tiene Un plantel de músicos Como los que puedo tener allá, ¿no? Que mueven todo Es una cadencia ya De cajón y de guitarras peruanas Con muchas sincopas No, una mezcla realmente Lindísimo ese espectáculo De energía Estuvo muy lindo Y la gente muy conectada Que atrapa, ¿no? Porque... Muy conectada la gente Claro, claro Súper agradecidos Que nos hayan convocado Las fusiones Las fusiones son realmente Este... Espectaculares Porque te sacan De esa rutina, ¿no? De música Te sacan Y además vas aprendiendo, ¿no? Uno mismo como intérprete Va aprendiendo nuevos espacios Claro Donde moverse rítmicamente Y melódicamente, ¿no? Y a incorporar A integrar Incorporar Por eso Sin Fronteras Yo creo que es un título muy acertado En este caso Porque pudimos hacer Todo el repertorio latinoamericano Y fusionarlo Interpretarlo Emocionarnos ¿Y qué se siente cuando se llega a Buenos Aires? Y cuando llegas a Buenos Aires siempre Después de tanto tiempo, se quiere Es raro Porque Uno cuando está acá Es como todo Con la rapidez de la vida ¿No? De lo cotidiano Te perdés tantas cosas De esta querida ciudad En este caso, Buenos Aires Pero hablando de todo el país ¿No? Y ahora vas a ver Que camino Me encanta mirar hacia arriba Ese cielo azul Ese cielo azul Esos edificios Durante el día Esos edificios que hablan, ¿no? También Esos edificios que tienen historia, ¿no? Extrañaba los ruidos Los ruidos Pero que Viste que las ciudades Tienen sus ruidos característicos Y Buenos Aires lo tiene, ¿no? Y esas avenidas anchas Esas avenidas anchas Bueno, ni hablar de la calle Corrientes Con sus teatros En los cuales uno Ha también forjado un poco su carrera Y las ha transitado Me acuerdo Cuando hacíamos Los Miserables Que es una obra Que dura como tres horas y media Unos musicales más importantes del mundo Y salíamos del teatro ópera Después de una segunda función A las dos de la mañana Con todo el elenco A comer a la calle A la valle O sea, esas cosas que Esas cosas siempre las va a extrañar ¿Y las noches La noche de las librerías ¿Pudiste estar? No, no pude estar No, porque teníamos un evento Pero vi que había publicado Sí, maravilloso Realmente Yo he ido mucho también En su momento La noche de los museos De las pinturas Acá que también fue muy interesante Así que se extraña todo Se extraña la gente La comida El olor O sea, todo es muy particular Pero también está bueno irse y venir siempre Claro que sí Y eso es lo bueno Eso es lo bueno Poder irse y volver Y volver Y llevar la música de uno Así como yo estoy trayendo la música de Chauca acá ahora También he llevado nuestra música para allá Con el homenaje a Mercedes O sea, en Sin Fronteras También tenemos mucho repertorio argentino O sea, hacer este intercambio Es sumamente positivo Ya lo creo que sí Amigo mío, te despido No, muchas gracias a vos por invitarme Siempre es un placer Y a ver si vamos a ver teatro o algo así Tenemos que salir Estos días que me quedan El viernes salimos, seguro Dale, dale Ezequiel, ¿qué me vas a regalar? ¿Y qué nos vas a regalar a todos? De una canción que estaba en Sin Fronteras Aquellas pequeñas cosas Bien Del nano, ¿eh? Y uno se cree Que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió boletos De ida y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó Un tiempo De rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como a un ladrón Te acechan Te acechan detrás De la puerta Te tienen tan A su merced Como a hojas muertas Que el viento Que el viento Arrastra Llego aquí Que te sonríe en triste Si nos hacen que Llegamos cuando nadie Nos ve En un lugar Que te han hecho Que el viento Bravo, Ezequiel El nano cerrate Bravo, Ezequiel Gracias Abrazo de luz enorme Gracias Feliz retorno a nuestra querida Lima Ya te esperamos por allá espero volver pronto y bueno toda la suerte, todos los éxitos a solas vos y yo siempre se la pasa tan cálido acá y realmente es como estar en casa te espero para la vuelta te agradezco mucho saludos a todos los oyentes a solas, estamos vos y yo compartiendo como siempre la mejor energía desde el amor desde la cultura y desde la música si tenés ganas de saber un poquito más de mi podés entrar a mi blog alelafer.blogspot.com y te cuento que este programa tiene una repetición a las 2 am ¿sí? ¿último tema? ahí va lejos de todo cuanto me en tiempos oscuros vivo y sin ti pero aún queda un suspiro de honor como aliado de este gran amor hay un lugar mucho más allá del sol donde mi reino acaba en tu corazón donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin me armaré un día de valor y volveré a conquistar lo que perdí con la fuerza de mi corazón lucharé hasta recuperar cada instante y con la fuerza la fuerza del deseo la fuerza del corazón podés concretar tu sueño podés hacer realidad eso eso que estás pensando con la fuerza la energía el compromiso podés cambiarlo todo nos volvemos a encontrar el próximo miércoles abrazo de luz para todos chau 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 me armaré un día de valor y volveré a conquistar lo que perdí con la fuerza de mi corazón lucharé hasta recuperar cada instante que pase sin ti en el desierro de un lejano adiós mil ilusiones rotas sin razón son el legado de la envidia y el poder pero la esperanza nunca muera porque soy que te llevo muy dentro en mi en mi en mi con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin me armaré un día de valor y volveré a conquistar lo que perdí con la fuerza de mi corazón lucharé hasta recuperar cada instante que pase sin ti en el desierro de un lejano adiós